Música Muy buenas chicos, estamos ante un nuevo spoiler sobre Minecraft 1.9 Y esta vez voy a traeros un pequeño videito que nos trajo Dinnerbone hace un par de días Aunque no he podido traerlo, ya que bueno, he estado fuera de casa y por trabajo pues no he podido volver antes, ¿no? Entonces, bueno, igualmente os voy a traer una curiosidad, más que un spoiler Porque todo lo que vamos a enseñar ya lo presuponíamos anteriormente Ya que seguramente, como todo el mundo sabrá y si no averiguará ahora mismo El sistema del combate contra el dragón, al igual que contra el Wither, está siendo rediseñado Y en este caso el sistema del dragón pues va a ser igual, idéntico o quizás se modifique un poco Pero tampoco se va a alejar mucho del sistema de combate contra el dragón en consola Ya digo, tanto en Playstation como en Xbox Igualmente, aparte de todo esto tenemos ya un pequeño vídeo que ha lanzado Dinnerbone en forma de tweet Y en el que nos ha mostrado que a partir de ahora el dragón sabrá bailar el Harlem Shake Música Bueno, aparte de todo esto, pues es una tontería, lo sé Ha sido una gilipollas por mi parte Pero igualmente vamos a analizar este vídeo porque si lo ponemos a cámara lenta Y nos fijamos bien en algunas cosillas vais a ver que en este caso el dragón ya está escupiendo ácido Que es algo que es común en videoconsolas Y en este caso pues lo que no está haciendo es estar posado dentro del portal Que ya sabéis que en consolas ya viene pregenerado Y en este caso en PC no lo está Quizás este sistema que está en consola en el que el dragón se posa en el portal Desde ahí podemos dispararle desde lejos y no nos daría con el ácido Pues quizás esté siendo eliminado o quizás esté siendo remodelado de alguna manera Para que nos sea un poco más difícil el poder llegar a vencer al dragón También si os fijáis en cierta parte justamente al final del vídeo Pues veréis que hay un huevo de dragón Que en este caso no me he fijado yo directamente Si no le debo el haberse fijado a un colega mío a Radixan Que bueno pues igualmente vemos que tenemos un huevo de dragón Puede significar varias cosas Igual Dinerborn lo ha puesto ahí en creativo Quizás el huevo de dragón significa que al tener huevo de dragón y con algo Hayamos revivido a ese otro dragón O quizás suelte el huevo de dragón antes de morir No se sabe igualmente que es lo que va a pasar en el futuro con este combate todavía Pero quizás sí que podamos encontrarnos dentro de muy poco tiempo Muchos más spoilers sobre todo hoy lunes seguramente Volverá otra vez Dinerborn a la carga Si no Dinerborn será Jeff Porque ya sabéis que van a traer muchas cosas nuevas Ya sabéis que el sistema de combate contra el dragón Y el sistema de combate contra el Wither Pues son cosas pequeñas comparadas con lo que ya han dicho que van a traer Entonces seguramente encontraremos muchas más cosas Ya sabéis no esperéis Snapshot hasta al menos la primera semana de febrero Y nada más espero que os haya gustado este vídeo Que es muy cortito como ya digo pero muy instructivo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!